Lo comentábamos antes de la pausa, finalmente este año se realizará el CIMSE en la educación nacional. Vamos a estar analizando lo que es esta medida, ya informada por el Ministerio de Educación, junto a Alejandra Arreata, directora ejecutiva de Fundación Educación 2020. Alejandra, un placer, muchas gracias por acompañarnos. Hola Nicolás, ¿cómo estás? Muchas gracias a ustedes por la invitación. Primero, ¿bueno o malo que se haga el CIMSE durante este año? Bueno, recordando que, por ejemplo, la Mesa Social COVID-19 había recomendado al Ministerio de Educación aplazarla hasta el 2021, de hecho, a fines del 2021. Sí, no, nosotros también estamos planteando en el caso de que el CIMSE no puede tener consecuencias de este año. Un punto mínimo es sustentar el CIMSE en consecuencia, y eso es lo que administramos hoy día. Creemos que ciertamente es un piso mínimo, el CIMSE no puede tener consecuencias y no hay muestre, pero nosotros creemos que más allá no debe hacerse el CIMSE este año, por varias razones. La primera es que las escuelas tienen las clases suspendidas, las clases presenciales, digamos, desde el 15 de marzo. Estamos a 12 de mayo y no sabemos todavía cuánto tiempo más van a estar suspendidas. Por lo tanto, una prueba que en el fondo evalúa de alguna manera lo que ha pasado en la escuela en este tiempo, en este año, ¿no? Es totalmente injusto porque en el fondo las clases han estado suspendidas y los niños en las casas no tienen todas las mismas condiciones de apoyo para poder sostener el aprendizaje. Entonces, desde esa perspectiva, nos parece que no es ponida además la prioridad en donde tiene que estar en este momento, que es apoyar a las escuelas y a los estudiantes. Sí, claro, hay un consenso de distintos sectores que desde antes se señalaba, no hay capacidad, más que capacidad. No tiene sentido hacer el CIMSE cuando vamos a considerar que ya, por ejemplo, el primer semestre no va a ser con clases presenciales y también se va a estar evaluando una situación totalmente anormal. Eso sí, el Ministerio de Educación dijo que se va a considerar este CIMSE con una diferencia, que va a tener un carácter de diagnóstico y, de hecho, en algún minuto se señalaba que se iba a considerar criterios psicoemocionales, también lo que ha sido la pandemia. En el CIMSE, como lo conocemos, con las críticas que también se dan a esta evaluación, ¿se podrá incorporar un cambio para ir midiendo el impacto que ha tenido la pandemia? Y segundo, ¿tendría alguna utilidad esa información? Sí, a ver, lo que pasa es que es súper relevante tener información diagnóstica. Nosotros compartimos eso, pero no hay que confundir, en el fondo, el propósito del instrumento. El CIMSE no es un instrumento que sea para diagnóstico de la escuela. El CIMSE es un instrumento que está diseñado para monitorear la política pública, para asignar, en el fondo, evaluar cómo están evolucionando las distintas escuelas y poder asignar recursos, priorizar apoyos. De hecho, el CIMSE, como diagnóstico, no es tan efectivo porque, además, varias razones, pero la primera es que los resultados se entregan como alrededor con seis meses de posterioridad. Piénsen que este año todavía no conocemos los resultados del CIMSE del año pasado, que ya se dio en unas condiciones bien particulares. Pero el procesamiento de la información del CIMSE implica un tiempo, un lapso de tiempo en la entrega de la información que hace que su uso como prueba de diagnóstica sea bastante limitado. Además, en el fondo, no te entrega, y está bien que no entregue, resultados por estudiante, porque en el fondo tendría un riesgo tremendo de etiquetar a estudiantes o incluso de que a los estudiantes tengan consecuencias no deseadas. Pero el propósito del CIMSE es otro. Nosotros compartimos que sería muy positivo que las escuelas cuenten con información diagnóstica, pero para eso la Agencia de Calidad de Educación cuenta con otros instrumentos. Están, por ejemplo, lo que se ha llamado las pruebas progresivas, que son unas pruebas que se hacen en algunos cursos y que sí entregan resultados más detallados, más próximos en el tiempo y más detallados para estudiantes, de modo tal de tener un efecto de diagnóstico. El diagnóstico lo que busca es entregar información para la toma de decisiones. Y si bien en la prueba de CIMSE pueden entregar resultados a nivel macro, a nivel de la escuela no es tanto lo que te llega en una prueba en este año, sobre todo en este año. Bueno, todos los años había un gran debate respecto a cuánto la prueba de CIMSE es control o rendición de cuentas y cuánto es apoyo y soporte más pedagógico. Pero claramente en este año no tiene ningún sentido como diagnóstico, porque las escuelas, en el fondo, no están con clases presenciales. Y a veces nos parece que es bastante injusto aplicar la prueba en las condiciones en que lo que tenemos. Alejandra, con todo eso... Y todo eso se podría avanzar. Nosotros hemos planteado que se podría avanzar. Si uno lo que quiere es monitorear de política pública, lo que uno podría pensar es una prueba muestral, como es el caso, por ejemplo, de las pruebas internacionales, como PISA, que lo que hace es que analiza una muestra representativa de estudiantes que te permita tener datos a nivel país, macro. Pero a nivel escuela nos parece que no vamos a poder recoger datos que sean muy válidos para apoyar ese diagnóstico. Aparte hay un tema, porque recordemos que el CIMSE no se evalúa a todos los cursos, a todos los niveles, sino que son tres niveles. Y en esos niveles, claro, se va evaluando lo que ha pasado en años anteriores. Aquí estamos en un año completamente distinto. De hecho, muchos dicen que lo que ha sido el desarrollo de esos cursos claramente se ve interrumpido. Y este CIMSE no va a estar mostrando la realidad de lo que ha sido también la evaluación y el desarrollo de estos niveles de aprendizaje. Totalmente, Nicolás, tienes toda la razón. Este año el CIMSE, en el fondo, tocaría aplicarlo, digamos, en cuarto básico, en sexto básico y en segundo medio. Y efectivamente el CIMSE mide un periodo más amplio de tiempo. No es solo un año, pero sin lugar a duda este año, además que, a ver, sin lugar a duda este año es un año anormal y desde esa perspectiva, además surge la pregunta, bueno, ¿dónde ponemos la energía de la escuela? Y nosotros creemos sinceramente que la energía de la escuela tiene que estar en poder apoyar socioemocionalmente a sus estudiantes, en poder ayudar a sostener algunas trayectorias de aprendizaje centrales en este contexto tan particular en que estamos. Pero además, si quisiéramos tener información diagnóstica, uno se pregunta, bueno, ¿por qué información diagnóstica solo en algunos cursos? ¿Qué va a ser con los otros cursos? Y desde esa perspectiva parece mucho más razonable apoyar dos procesos, te diría yo, los procesos que se pueden hacer de evaluación con apoyo externo, como con otros instrumentos que tiene la agencia, y procesos de evaluación diagnóstico desde la perspectiva más interna. Y en eso sería muy, muy valioso que el Ministro de Educación pudiera apoyar procesos al interior de los establecimientos educacionales para que eso no puedan hacer los establecimientos. Y dar apoyo, fundamentalmente. Creemos que en este contexto, hay una pregunta como país que nos tenemos que hacer, que es, bueno, ¿dónde ponemos la energía? Y desde la perspectiva nuestra, en Educación 2020, la energía tiene que estar puesta en contener el bienestar socioemocional de los estudiantes y en apoyar las trayectorias de aprendizaje, pero desde una perspectiva más global. Alejandra. Más que en tener que, entre comillas, cubrir la materia que me va a entrar en la prueba. Y creemos que esta señal no va en la dirección correcta, lamentablemente. Claro, y quiero complementar lo que tú estás diciendo, porque yo lo sé, soy hijo de profesora y marido de profesora, entonces sé que el CIMSE siempre tiene un contexto de estrés, no solamente para el profesorado, para el establecimiento educacional, sino también para la comunidad educativa en su completo. Y justamente se ha hablado en este tiempo de que hay que bajar los niveles de estrés en la comunidad educativa. El CIMSE, aunque muchos digan que no lo tiene, tiene un componente de presión. ¿Eso también podría ser perjudicial para lo que se está viviendo a nivel del sistema educativo este año? Totalmente, totalmente. Nosotros creemos que sobre todo, bueno, nosotros creemos que en general tenemos que avanzar a un sistema en que prime más la colaboración, más que la competencia. Eso para nosotros es un principio muy importante, porque queremos construir una sociedad más colaborativa, más humana, menos inspirada permanentemente en la competencia. Eso es como un principio permanente, ¿no? Pero sobre todo en este año, en que estamos teniendo una situación tan compleja y tan como excepcional, y además todavía tan incierta, porque todavía no sabemos cuándo se va a volver a clase, es fundamental que, en el fondo, que bajemos esos niveles de presión y pongamos más apoyo en las escuelas. Además que se ha dicho que no van a tener consecuencias, y efectivamente hay una parte de las consecuencias que desde el Ministerio se pueden controlar, ¿no? Que son las consecuencias más legales, que no tenga impacto económico en el SNEP, que no se incorpore en la categorización de las escuelas, todo eso, bienvenido sea, y creemos que no puede ser, no puede ser. Nosotros creemos que incluso tiene que suspenderse la prueba, pero el que no estén esas consecuencias nos parece que es un piso mínimo. Pero, ojo, hay una serie de otras consecuencias que no tienen que ver con temas legales, que tienen que ver un poco con lo que tú decías, con aspectos más sociales. Imagínate cuántas veces nos hemos visto, lamentablemente, estas especies como de ranking de escuelas, de establecimientos, la presión que hay para la familia, también como un tema como de, de alguna manera, como de la carga socioemocional que tiene para la escuela, la sensación de frustración o de, como en el fondo, de no cumplir con unas expectativas. Todo eso, creemos que el énfasis, sobre todo en este año, tiene que estar puesto en otras cosas. Entonces, llamar a, bueno, ojalá que se pueda revisar esta medida, ojalá que se pueda abrir una conversación como para ver, bueno, ¿es este año necesario hacer el CIMSE en las condiciones que lo hemos conocido siempre? O si lo que se quiere es un diagnóstico, podemos aprovechar otros instrumentos que tiene la agencia. O si lo que se quiere es monitoreo de la política pública, que también uno entiende, ¿ah? Porque también cuando uno tiene como monitoreos longitudinales en que miras datos en el tiempo, tú dices, bueno, nos vamos a quedar sin datos de un año. Honestamente, yo creo que los datos de este año van a ser poco comparables con los años anteriores. Poco comparables porque tenemos una situación totalmente excepcional. Entonces, los datos, de alguna manera, es difícil compararlos anteriormente. Pero, incluso si quisieras como asumir esa excepcionalidad y buscar una comparación, esa comparación se podría alcanzar también con una muestra. Con una muestra así como lo hacen las pruebas internacionales y así como lo hacen otros países también. Otros países han ido avanzando a tener más evaluaciones muestrales que además te permitan monitorear otras cosas, no solo lenguaje matemático. Incluso hay algunos países que han incorporado temas más interesantes así como más transversales. Por ejemplo, capacidad de trabajar en equipo, por ejemplo, como colaboración con otro dentro de estas cosas muestrales. Y nosotros creemos que sería súper interesante ir como más bien complejizando y mirar otras cosas de modo más muestral y no todo sensualmente. Ahora, te hago una pregunta que es súper difícil. Con todo este contexto de más contras que pro con respecto a hacer el CIMSE este año, ya sea final de año, noviembre, octubre, ¿por qué crees tú que el Ministerio de Educación finalmente se mantiene en la idea de hacer el CIMSE? Cuando yo por lo menos lo que veo es que la gran mayoría de organizaciones, del Colegio de Profesores dice que no hay que hacer el CIMSE. De hecho, el Colegio de Profesores va más allá. Dice que aquí lo único que explica el hecho de hacer el CIMSE va más bien por intereses económicos. Sí, yo no tengo una explicación, lamentablemente. Puedo tener hipótesis. Quizás hay un cierto temor a no contar con datos un año, como pensando que esos datos podrían tener una validez y una representatividad que nosotros cuestionamos que tengan por el contexto. Quizás también hay una cierta presión a que el sistema, entre comillas, vuelva a la normalidad lo más rápido posible. Pero son hipótesis. ¿Hay una presión, crees tú, de esta nueva normalidad en la educación, este retorno seguro? ¿Y eso podría también explicar por qué se va a hacer el CIMSE? Claro, quizás en el fondo hay una necesidad de mantenerse. El CIMSE es como, de alguna manera, como una especie de hito en el año escolar. Es un hito porque en el fondo es como, en general, a finales de octubre, principios de noviembre. Entonces, quizás hay un cierto como idea de lograr mantener ciertos hitos. Pero yo creo que es importante que podamos, como país, ir entendiendo que este va a ser un año especial, que esto ya está siendo un año especial y que no va a ser un año escolar normal. Y, por lo tanto, es legítimo que nosotros podamos decir en este año escolar totalmente excepcional vamos a privilegiar otras cosas. No va a ser el énfasis en que medimos para tener unos datos que, honestamente, lo que nos van a mostrar es una tremenda iniquidad estructural. Piense esto. Nosotros desde Educación 2020 hicimos una encuesta en que recogimos antecedentes de distintos temas. Y uno de los antecedentes que preguntamos es condiciones que tienen los estudiantes para sostener aprendizajes en las casas. Y lo que recogimos es bien triste porque, en el fondo, lo que vimos es que en todas las variables que medimos, al menos la mitad de los estudiantes no cuentan con condiciones. E incluso hay una variable que medimos que es contar con un lugar donde concentrarse para poder aprender en la casa. El 80% de los estudiantes que contestaron la encuesta plantea que no lo tienen. Entonces, si es que uno hace una prueba como esta, en unas condiciones estructurales tan complejas, lo que vas a poder darte cuenta, en realidad, es que los estudiantes no contaban con esas condiciones en las casas, que es algo... Y, en el fondo, se le va a atribuir ese resultado, de alguna manera, a las escuelas, de un modo que es totalmente injusto, porque las escuelas no han estado en clases presenciales, ¿no? Y todos sabemos que las capacidades de las escuelas de poder sostener clases a distancia, sobre todo cuando gran parte de las clases a distancia ha sido a través de mecanismos online, depende mucho de los recursos y del grupo socioeconómico de la familia. Entonces, de alguna manera, estamos replicando inequidades estructurales, lo cual sería muy injusto, ¿no? Es muy injusto. Alejandra Arratia, directora ejecutiva de Fundación Educación 2020, gracias por acompañarnos. No sé si estamos atentos a ver lo que sucede con este CINSE, que sorprenda a varios, pero vamos a estar ahí con la autoridad conversando sobre el tema. Muchas gracias, que estés bien. Ojalá que se pueda ver. Sí, muchas gracias, Nicolás. Que les vaya muy bien. Chao, que estés bien.